muy buenas a todos gente que tal bienvenido a mi canal mi nombre es sergi musenko y hoy les traigo de nuevo el train fever el capítulo número 8 bueno como están viendo estamos inaugurando locomotora estamos inaugurando ruta del de madera ahí va se va quedando ahí atrás nuestra antigua ruta de madera es una locomotora con mucha potencia una locomotora que está muy bien ya tira bastante va cargado de 27 a 36 y ahora les cuento cositas la verdad que está genial la verdad que está genial está genial porque esto me está dando un buen impulso está haciendo bastante dinero ahora mismo y la verdad que estos troncos es mucha mercancía la que está trayendo producción 68 igual y eso es así estoy tratando de que recojan esto ya obviamente que la el aserradero está trayendo material aquí ya no lo lleva más ahí pero bueno es cierto que tengo ahí unos unos vehículos que la verdad que este que va a buscar vamos a enviarlo al depósito ya lo enviamos al depósito bueno y otro cambio que hicimos hemos modernizado este tren hemos puesto el mismo tren el potente un momento momento que me estoy confundiendo de ciudad hemos puesto el mismo tren más que nada para saber si si da dinero pues si da dinero mi miedo era porque tenía mucho gasto de mantenimiento y bueno quería 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 ver si era rentable para probarlo con uno aparte era una de las primeras locomotoras entonces no quería al igual que esta no 19 años wow bueno ahí está todo en marcha todo marcha todo marcha y todo tiene todo tiene su lógica está bastante bien la ciudad está está creciendo bastante y sigo muy preocupado con el tema de esto lo estuve mirando un poquito esto de aquí y la verdad que las fábricas que más producen son estas y éstas ya es no entiendo muy bien por qué no están dando nada no lo entiendo no no dan no dan no dan dinero y la verdad que no no entiendo muy bien por qué me tiene un poco desconcertado el tema ese de de las y el otro que está dando dinero que es esta está aquí más que nada el petróleo que lo están llevando desde aquí hasta aquí estaba pensando de poner un tren pero no sé yo si poner un tren o no poner un tren así que de momento nos vamos a quedar un poco quietos habría que intercomunicar basauri alcovendas basauri alcovendas es este tren bueno cargo 80 vale cargo 80 está bien ahora se lo lleva todo están prácticamente están todas ganando dinero menos las de siempre menos la de siempre que tenemos aquí este que no produce nada esta línea que tampoco produce nada que no sé dónde está esta línea el almadena gas no tiene ni estación que es esta pues saben que la voy a borrar porque no tiene nada y esta tampoco tiene nada que es la del crudo se elimina bueno tengo que ver primero y principal el tema de vale hay que cambiar estos vehículos basauri madera basauri madera que son estos vehículos de aquí miren la cantidad de madera que viene aquí es una locura yo voy a poner una estación de tren aquí ya la tengo la putada es que aquí voy a tener que girar a ver un momentito 61 61 claro que la industria está aquí y como no se pueden compartir las estaciones de gente con mercancías tengo una idea es un poco loco te van a compartir la vía obviamente que esto así no lo voy a hacer está claro vamos a lanzar aquí vamos a lanzar aquí un poquito ahí está y otro poquito tengo ganas de traspasar y pasar la vía vamos a ver si lo puedo hacer por probar ¿no? para probar algo la idea es que sería que vaya para adelante creo que es con el punto punto y coma bueno vamos a ver vamos a ver si quiere colisión ¿con qué colisión? la pendiente es demasiado alta yo no entiendo nada no entiendo nada no entiendo nada vale la idea es que se junte el tren y poner la estación de mercancía aquí pero claro la estación de mercancía aquí va a estar como muy complicado ha estado bastante complicado complicado no complicadísimo no sé dónde poner la estación si la estación si la estación pone la de este lado lo que pasa es que para ponerla de este lado yo les explico si la pongo de este lado tengo que comunicar esto con el pueblo porque no vale muy bien porque si no no se va a poder hacer y claro para complicar para comunicar esto con esto el problema no vamos a hacer una cosa vamos a intentarlo yo me lo imaginaba me lo imaginaba porque como tiene tantos problemas y claro unirlo por aquí al pueblo ya no tiene sentido esta carretera está muy pegada a la vía vale voy a hacer una locura voy a hacer una locura a ver si me sale claro es que no quiero hacer esto quiero hacer un túnel si me deja claro está porque el problema es ese el problema es que me deja hacer un túnel vamos a bajar no se ha podido alinear el terreno pero no quiero que me lo alinee así quiero que me haga su túnel por favor esto lo tendría que probar fuera de cámara está claro pero bueno a ver si yo le digo que haga esto así por ejemplo vengo aquí y le digo así pues no hay caso no hay caso lo vamos a intentar un poquito más pero no creo que me deje pues un túnel no va a poder ser yo no entiendo nada lo voy a ver es de este lado a ver chicos si puedo hacer esto o no puedo si me deja claro porque el tema es que me deje porque no puede ser nos tiene que dejar desde luego o hacer un túnel o hacer un en teoría cuando hace esto deja emparejar el tiene muchos problemas con el terreno pero es que miren miren lo que es esto yo no quiero hacer esto yo no quiero hacer esto bueno mmm mmm que problema que problema porque se me está complicando para comunicar esta ciudad y no y no puedo ya sé cuál es el problema de aquí el problema es que tiene una bajada aquí vale 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 ahora ya lo veo ahora lo veo claro sí 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 ahora lo veo claro ya 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 lo estoy viendo claro el problema el problema es el terreno si se fijan el problema es el terreno vale no pasa nada no 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 quiero que hagas eso no es la línea del terreno bueno igual aquí tenemos ¿qué es esto? liso hundir elevar ¿me hace caso? ¿o pasa de mí un pueblo? no me hace caso pero bueno vale vamos a elevarlo por probar se queda así mismo ahí está se queda así bueno ese es el problema que tengo el problema que tengo es que no puedo pasar para el otro lado porque yo quiero pasar con la vía para el otro lado pero no voy a poder y como el terreno tiene problemas no voy a intentar muchas cosas más no voy a intentar muchas cosas más pero no puede ser que no me deje pasar ¿por qué no me deja pasar? ¿por qué no me deja pasar? quiero saber yo ¿por qué no me deja pasar? ¿por qué? ¿por qué? si no hay no tenés ningún no tenés ningún problema con el con la colisión de no no quiere no quiere no quiere yo no entiendo qué hace es que no entiendo qué hace bueno voy a tener que renunciar a poner la estación de este lado no puedo cruzar la carretera y no la puedo cruzar no puedo ni hacer ni un túnel ni nada no puedo hacer nada no puedo no entiendo por qué lo probaré fuera de cámara editaré a ver si si lo puedo hacer porque no puedo hacer lo que sigue tengo que traer mercancías aquí eso seguro así que la estación la voy a poner de este lado la estación la voy a poner de este lado lo que pasa es que voy a cortar el pueblo a la mitad pero voy a cortar voy a cortar el pueblo a la mitad qué pena qué pena me voy a comentarles que estoy perdiendo demasiado tiempo bueno qué querías comentarles voy a dejar eso aparcado porque no me voy a complicar porque ya si no me va a agarrar un dolor de cabeza por esa porquería tenemos esto el MAC nos han regalado esto bueno se ha descubierto esto transporta nueve pasajeros tiene una potencia de 20 dura 20 años con respecto a este gasto en el MAC 16 casi lo mismo así que vamos a poner a poner eso quiero voy a cambiar esta ciudad voy a cambiar Alcovendas voy a decirle Alcovendas y para que empiecen a cambiar los transportes se los voy a decir así vamos a agarrar la de Alcovendas que es esta vale y le vamos a decir que Alcovendas va a venir aquí seleccionamos el vehículo le damos aquí le decimos ok le decimos que sí pero ahora que le decimos al 25% entonces lo que va a hacer es lo va a ir cambiando ya ¿por qué? porque este me dice 6 años claro si este dura 15 el 50% serían 7 y el 25 serían 3 años entonces todos los vehículos ya más de 3 años ya se cambian automáticamente si me hace caso claro ahí está ya está cambiando ya está cambiando ya está cambiando falta uno por cambiar vale muy bien vale el Mac de carga y ya está ya están funcionando los nuevos automáticamente ya están funcionando este ya cargó ¿cuántos cargó? 4 vale vamos a mirar una cosita porque este vehículo va a 24 kilómetros por hora por lo tanto máximo ¿no? y ahora está yendo a 20 eso quiere decir que la carretera no se lo permite ah sí 23 24 sí a ver 24 kilómetros por hora sí la carretera se lo permite a ver lo vamos a mirar 20 kilómetros por hora 40 kilómetros por hora y 60 kilómetros por hora y esto me imagino que será una avenida a ver a ver si podemos alimentar más este autobús darle darle una vuelta a esto ¿no? para que pueda oh mira que bonito una cancha de fútbol el pueblo crece y mucho voy a echarle un vistazo a esto aquí no hay parada de autobús aquí no hay parada vamos a poner esto aquí vale si lo pongo aquí ya no lo ven ustedes ahora como tengo el otro monitor que no sé si los que me siguen en la otra serie se los comenté 3 4 3 4 y no sé por qué se me va esto aquí habría que poner una parada yo diría de la parada 4 5 la parada tendría que ir aquí aquí más que nada para darle movimiento a esta gente aquí y después de la parada 3 que es esa agregamos una estación aquí es cierto que va a dar mucha vuelta pero se la agregamos vale vamos a estudiar esto 5k finanzas 24 vamos a ver qué da este año por suerte lo podemos comparar con los demás años 42 38 yo creo que sí prácticamente tiene tiene el mismo mantenimiento prácticamente porque tiene el mismo mantenimiento 17k 10k 51k 33k vamos a hacérsela a esta vamos a hacérsela a todas ahí está vamos a hacérselas a todas pero cuando lo necesiten este siguiente es este seleccionamos el vehículo le damos ok basauri este ya lo tiene puesto Lorca tiene el el otro bueno y tenemos los camioncitos Lorca Pinto que lo vayan cambiando a medida que van estando viejitos me falta Girona a ver no creo que los cambien ahora porque no creo que sean demasiado viejos pero bueno ya está bueno y estos hay que cambiarlos también estos hay que cambiarlos este no lo voy a tocar porque pienso poner el tren vale estos estos no los toco estos si seleccionamos vehículo y le damos aquí sí y estos de aquí se los voy a cambiar aquí así ahí está y que vayan cambiando a medida que van esto que está aquí hay que sacarlo vale entonces tengo que sacar la 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 ruta no solo visibles carretera vale esta ruta que es esta esta ruta este vehículo se envía al depósito y este se envía al depósito vale y ahora esta ruta se borra bien esto se destruye y esto se destruye bueno vamos a esperar que salgan estos de aquí ahí está no creo que tengan chasseban al depósito me parece vale no estos no están dando vueltas y vueltas que están haciendo a ver vale al depósito al depósito vale perfecto bien bueno ya está a ver hay alguno que se haya hecho aparte de este me mete los menús aquí atrás un momentito que voy a sacar esto aquí vale ya no tenemos pérdida de ningún tipo aquí no tenemos ningún ningún manera sur carga disponible vale perfecto muy bien este tren lógicamente que ya está haciendo sus tareas finanzas 85 300 uff si si va muy bien va muy bien bueno ya lo tenemos la verdad que este capítulo no hicimos nada chicos voy a resolver para el próximo capítulo voy a resolver esto voy a conectar este tren no sé cómo lo voy a hacer probaré de meter la estación aquí sí o sí si lo puedo hacer claro porque no me deja a lo mejor pongo pausa y hago un túnel aquí haré un túnel aquí si puedo un túnel aquí para poder pasar la vía lo haré seguramente algo haré y traeré ya la nueva la nueva vale y el tema de la madera que ahora este no me está trayendo nada de madera porque no hay ningún creo que son los únicos me están trayendo madera aquí estos así que arreglaré esto urgentemente bueno de momento está todo bastante bien vale yo creo que sí y proyectos al futuro tengo que estos ya se van a actualizar automáticamente y habría que conectar esta ciudad con esta ciudad esta ciudad con esta ciudad así que aquí vamos a hacer lo de siempre aquí muy bien los correspondientes semáforos ahí está perfecto y ahora directamente hacia abajo venir por aquí venir por aquí y comunicar aquí espero bueno igual la estación la voy a poner aquí espero quería que el pueblo esté de este lado pero de este lado no está el pueblo de este lado está el vale el tren tiene que venir de aquí hasta aquí pero a su vez en el futuro tengo que unir esta con esta así que tiene que estar la estación de una manera que yo creo que la mejor forma es en diagonal lo que pasa que miren esta carretera ahí también que me va a tocar pues nada vamos a vamos a tener que que hacer esto sí porque no no tenemos otra opción no tenemos otra opción porque no no hay partida guardada el autobús de pasajeros agrupamos esto ya lo tenemos y esto no me voy a complicar la vida para nada la voy a pasar por aquí directamente hay muchas elevaciones muchísimas elevaciones muchísimas elevaciones ahí en el terreno y no me voy a no me voy a andar complicando yo creo que así está bien y así está bien y los respectivos semáforos aquí ahí está ya la tenemos configurada y esta de aquí ya va a tener que conectar por aquí y conectará así porque si no 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 le veo sentido pero antes de conectar lógicamente tenemos que hacer lo tenemos que dejar preparado miren la cantidad de bajada de pendiente que hay aquí un poquito más un poquito más y ahora bueno bueno a ver más o menos sí está bien pasa que no quiero que gire a no quiero que gire a esta velocidad es una locura la pendiente que hay es una locura la pendiente que hay es que es mucha pendiente quiere decir ya se está metiendo a bajo tierra es que ya se está metiendo a bajo tierra y no no me gusta bueno ya eso lo miraré lo miraré a ver cómo cómo lo pongo cómo lo quito cómo lo hago bueno pues nada me queda conectar esto con esto que lo haré por aquí esquivaré esto ahora sí y me iré directamente hacia aquí esquivaré esto y este y este tiene que bajar por aquí quiere decir esta vía de aquí tiene que bajar por aquí así así esta vía tiene que bajar por aquí tiene que bajar por aquí y esquivar esto y esquivar esto y venir hacia aquí bueno pero lo haremos en el próximo capítulo obviamente que antes de eso haré la línea y bueno y arreglaré intentaré arreglar esto como sea así que nada nos vemos mañana espero que no se hayan agurriado mucho ya sé que no fue muy productivo pero bueno por lo menos hemos visto que los 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 primeros autobuses autobuses de verdad ya están circulando así que bueno nada nos vemos mañana les mando un saludo a todos muchas gracias y como siempre cuídense chau 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 chau